Sucedió en tiempos de mucha pobreza. No había casi nada que comer y cada uno guardaba lo poco que tenía para sí mismo. En ese entonces venía por el camino un viajero con un raro equipaje. Se trataba solamente de una gran olla. A lo lejos se ve un pueblo y en el pueblo se ven casas y en medio de las casas se ve una plaza. A lo lejos se ve un pueblo y en el pueblo se ven casas y en medio de las casas se ve una plaza. ¡Ey vecino! ¡Buenos días! ¡Qué buenos días, ni buenos días! ¿Cómo se ve que el hombre no vive aquí? La verdad no eligió buen momento. No debe ser de aquí. ¡No! ¡Parece que está contento! ¡Ey vecinos! ¡Dije hola! ¡Mamá! ¡Quiero ver quién es! ¡Cállese! ¡Sáquese el dedo de la nariz y deje que el hombre siga su camino! ¡Que aquí no hay nada para darle! Cuando yo era joven también andaba por ahí. Lindo, cuando era joven. ¡Eh! ¡Pueblo! ¡Pueblo! Bueno, como en este pueblo no hay nadie, haré mi rica sopa... ¡Sopa! Y me la tomaré yo solo. ¡Sopa! ¡Dijo sopa! ¡Sopa en el medio de la calle! ¿Quién dijo sopa? ¿Cuánto hace que no tomo sopa? ¡Ey! ¡Yo quiero sopa! ¡Buen día, niña! Por supuesto, cuando mi sopa esté lista, con todo gusto te voy a invitar con un buen plato. Disculpe a mi hija, señor viajero. Habla porque es atrevida. Todavía es chica. No se preocupe, señora. La niña solo me pidió sopa. ¡Sopa! Y será un placer convidarle un plato cuando esté lista. Y seré curiosa. ¿De qué hace usted su sopa? ¿De piedra? ¿Eh? ¡Sopa! ¡De piedra! ¡De piedra! Para hacer muy buena sopa, no hay mucho que trabajar. Solo hacen falta esta piedra unos litros de agua y sal. ¡Oh! ¡De piedra dijo! ¡No, no, no! ¡No te rías, marido! Pasan tantas cosas raras en Europa que ¿por qué no iba a existir una piedra para sopa? ¡Eh! ¡Buen hombre! ¿Así que solo una piedra y sal? Con la piedra es suficiente. Pero si se le agrega una zanahoria, tiene mejor sabor. ¿Zanahoria? Justamente. Aquí tengo dos zanahoritas. Querida, ¿cómo le vamos a dar las dos zanahorias? ¿Dos zanahoritas? ¿Si le sirven? Claro que me sirven. Cuando esté lista, habrá sopa para toda su familia. ¿Toda mi familia? ¿Estás seguro? Cuando digo toda, quiero decir toda. Bueno, tome. Para hacer muy buena sopa, no hay mucho que trabajar. Solo hacen falta esta piedra unos litros de agua, zanahoria y sal. Muchacho, ¿y unas cebollitas? ¿No vendrían bien? El lugar de la cebolla, por supuesto que es la olla. Aquí hay papas y un chorizo colorado que hace mucho que estaba colgado. Muchas gracias, muchachos. Muchas gracias, muchachos. Joven, acá tengo este zapallo que guardaba para hacer una linda carroza. Pero mejor que esté en la sopa. Pero muchas gracias, abuela. Muchas gracias. Joven, yo le quería decir que soy huérfana, que cuido a mi hermanito y a mis abuelitos y a mis tres tíos. ¿Qué, qué, qué, qué simpático que es usted? ¡Ah! Y que solo tengo dos porotos. ¡Ah! Para hacer muy buena sopa, no hay mucho que trabajar. Solo hacen falta esta piedra unos litros de agua, zanahoria, dos tientitos de ajo, cebolla, nabo, apio, verdurita y chorizo colorado. Un minuto y ya está. ¡Ah! ¿Qué aroma? ¿Qué aroma? ¡Qué aroma! ¡Qué aroma! ¡Se me hace agua la boca! ¡Se nos hace agua la boca! Y si alguno pone el pan y algún otro pone el vino, esta sopa será una fiesta para todos los vecinos. Y si alguno pone el pan y algún otro pone el vino, esta sopa será una fiesta para todos los vecinos. Y si alguno pone la sopa de piedra, que sabor, que aroma, que belleza. Cuando yo era joven, las sopas eran así. Una maravilla la piedra. Digo yo, ya que la sopa de piedra les gustó tanto. ¿Me quieren comprar la piedra? Sí, sí, sí. ¿Eh? La vendo barata, eh. Barata, barata, barata. Y... ¿Cuánto cuesta? Y a ustedes, ¿qué les puedo cobrar? ¡Oh! Y esta es la historia de... La piedrita que aquí se ve. Cuando quieras, te puedo hacer una riquísima sopa. ¿Y desde cuándo te gusta la sopa? Eh... Miau. ... la piedra. ... ... ... ...